¿Quién organizó el ataque al expresidente Rafael Correa? Ángel Torres, alcalde de Quirindé, muy cercano a María Alejandra Vicuña, invitado por Lenín Moreno al Palacio de Carondelet para respaldar la consulta. El alcalde fue encargado de coordinar el ataque. Dio órdenes a la policía de que no actúen. Y la policía cumplió. Llevó a violentos funcionarios del municipio para agredir. Ya en el lugar, también les ordenaba qué hacer. Estuvo Félix Cagua Rodríguez, alias Don Cagua, miembro del equipo de seguridad del alcalde. Estuvo preso por el delito de asesinato en el 2012. Se le encontró con dos pistolas 9 milímetros, cuatro alimentadoras y varias municiones. Jorge Lara, director del Departamento de Educación, amenazó con acabar la vida del expresidente. José Luis Zambrano Mendieta, jefe de seguridad. Estuvo en la lista de los más buscados de Santo Domingo por el delito de asesinato. Eduardo Andrés Alcibar Hidalgo, hijo de Manolo Yaneme Alcibar, con denuncias en la Fiscalía por asesinato, robo, hurto, intimidación y violencia contra la mujer. Es asesor del alcalde. Jorge Mendoza, asesor jurídico y Pamela Álava, jefe de Recursos Humanos. Antonio Lozano, miembro del equipo de campaña por el SII. Un día antes escribió en su muro de Facebook. Recluto francotiradores para mañana 9 a.m., mínimo disparo en el cuello. Un día después se jactó de la violencia desatada. Dicen que con violencia no se resuelve nada. Yo digo que sí resolvimos. El alcalde de Quinindé cumplió con lo ofrecido a María Alejandra Vicuña y Lenín Moreno. Esta es la violenta campaña del SII.